Oiganme, esto fue un encuentro glorioso. Génesis 28, versículo 16. Me encanta esta palabra. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Díganlo conmigo, casa de Dios y puerta del cielo. Bendito Dios, en esta tarde te adoramos, te bendecimos, porque ciertamente estamos en ese lugar donde tu presencia reina. Bendito Dios, donde se oye tu palabra, donde tú hablas y comunicas a tu pueblo la necesidad urgente. Bendito Rey, aleluya. Así que esta tarde nos presentamos delante del trono de tu gracia para entregarte cada alma, cada mente, cada corazón. En esta tarde, bendito Dios, para que podamos ser o hacedores de esta palabra tuya y no solamente oidores, olvidadizo. Cristo amado, abre el entendimiento de tu siervo para que queremos a conocer este mensaje como tú quieras, bendito Rey. En el nombre del Dios Altísimo, gracias te damos. Pueblo de Dios, toma siempre y esta tarde, aleluya. Y es que, como ya les he explicado, yo he tenido experiencias terribles. Como dijo San Pablo, si conozco a un hombre, fuera del cuerpo no lo sé, si dentro del cuerpo tampoco lo sé, que le ha sido mostrado el reino de Dios, que ha sido llevado a la presencia de Dios, y Dios le ha mostrado unas palabras inefables que no pueden ser habladas entre nosotros. Óigame. Y conozca a ese hombre, dice. Y él está hablando de sí mismo. Amén. Era un hombre muy humilde, aún de tanta preparación que él había recibido. Gloria a Dios por la gente humilde. Dice que el humilde, Dios lo bendice. Amén. Y bueno, hace también varios años que sucedió, yo he visto los carros de fuego, tirados por calvaños de fuego, y ángeles de fuego contados ahí. Tenía 12 años, y mi hermana y yo fuimos a recoger los danzas, fuimos a recoger los mangos, estoy hablando allá del barrio, una pinta donde vivíamos. Y hermano, ahí, recogimos toda la fruta, porque los vecinos venían a recoger los danzas a la casa, y recogimos todo, y nos sentábamos ahí, cerquita del Puyo Tom. Ustedes se acuerdan allá, de la cocina. Y al rato, me dice mi hermana, el día, la luna estaba como el día, y estábamos viendo nosotros así, tomando cafecito, cuando vemos un carro tirado por cuatro caballos al quinto, y los que venían montados estaban prendidos también. y venían despacito, como en cámara lenta así, y nosotros lo estamos viendo, y le dice mi hermana, una jovencita de 12 años, tenía como 10 años también, y me dice, ¿estás viendo lo que yo estoy viendo? Y le digo, sí, y me dice, ahora están adentro. Y lo vimos, y lo vimos cuando se demanó. Óigame, no se me olvidó la experiencia, todavía está en mi corazón, y hace muchos años de eso. Amén. Así también, Aleluya, el ministerio agénico está vigente en esta época, ¿cuántos lo creen? ¿Cuántos creen en ángeles? Porque tú no crees en las angelitas, pero no creen en los ángeles, da cuidado, porque los ángeles de Dios están ahí, la Biblia dice que son servidores de Dios, a nuestro favor, están ahí para ayudarte, para extenderte la mano, para sacarte del agujero, se le viene encima con fuerza algo grande, y el ángel de Jehová está ahí, fortalecindolo. A mí el ángel de Dios me ha salvado de mil muertes, hoy ya tengo más vida que un gato, y lo confieso. Hermano, tremendamente, fui reo político a los 14 años, fui torturado con la Guardia Nacional, golpeado, me estaba limpiando un pozo, rompí una veta de azufre, tampoco me moría ahí, se me fue una cubeta llena de tierra, en un pozo de 120 metros, y todavía estoy aquí contando el cuento, porque le dije a Dios, cuando rompí la veta de azufre, le dije, Señor, si no te voy a servir para nada, dejame aquí, si te voy a servir de prueba, en tu obra, por favor, dejame aquí cerradito. Y hermano, pero si no le dije yo, mandame una ráfaga de aire, mandame tu sangre, que me maten aire, porque yo aquí me estoy muriendo, y ahora ya va con los gatillos, ¿usted ha visto los gatillos donde están muriendo? Y ya no tienen vida, pues yo brincaba con un gato así, al principio, usted ve, yo tenía una agilidad terrible en ese tiempo, mas sin embargo, la fuerza se me fue, se me fue descarriendo a tal extremo, que no podía sujetarme de la soga, que estaba allá arriba. Se me iba a la vida, pero el ángel de Jehová vino, metió aire en aquel lugar, y óigame, yo lo confieso, que fueron los ángeles de Dios, quienes me ayudaron, en esa ocasión, y yo sentía que estaba, arriba de una montaña, y el aire soplaba, y yo sentía la corriente de Dios, vibrando en mí, sentía el poder de Dios, sobrando en mí, y así fue como, me quedé dos horas, llorando, en la presencia de Dios, en ese pozo de 120 metros, óigame, yo oí la voz audible de Dios, cuando me dijo, déjale escarpar aquí, si ponte, saliste, que aquí no va a haber agua, allí hay agua, a los 85 metros, y era la casa de un pastor, y el pozo se fue, el agua se profundizó, y yo empecé a escarpar, y a escarpar, y a escarpar, ya casi llegaba el infierno, y no saqué agua de ahí, 120 metros, y le dije al hombre, ¿saben qué? me matan en este lugar, me voy de aquí, te voy a pagar el doble, me dijo, no, 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 le dije, yo ya me voy de aquí, y nunca más, me voy a meter un pollo en mano, óigame, porque hermano, se me iba la vida, así también, hay un hombre, en la palabra de Dios, que se quedó dormido, en un lugar, él iba huyendo, sin embargo, ahí se quedó dormido, y, wow, y dice que soñaba, que había una escalera, que estaba sentada, en la tierra, pero su punta, tocaba el reino de Dios, estaba en el cielo, y dice que los ángeles, subían, y los ángeles bajaban, por eso que me encanta ese tono, ¿verdad? porque los ángeles suben y bajan, yo los he visto, volar así, wow, terriblemente, ahora aquí, con tanta luz, y, no se mira a los ángeles, pero cuando alguien, te expiende la mano, cuando tú no esperas, nada de nadie, o estás esperando, por ayuda de alguien, y aparece, alguien que tú no conoces, se extiende la mano, el ángel de Dios, te está mostrando, su misericordia, entonces viene Jacob, aleluya, y está durmiendo ahí, y siquiera viente tan cómodo, quizá ahora no soñamos mucho, porque, tenemos tantas almohadas, alrededor de nosotros, entre hombres, se quedó dormido, hermano, y una piedra, dice, que puso de cabecera, ¿quién puede apoyarse, en una almohada, de piedra? oígame, o sin embargo, ahí, Dios le mostró, la misericordia a Jacob, aleluya, y le mostró, a esos ángeles, que subían y bajaban, y que estaban, ayudándole, entonces despertó, de su sueño, y dijo, ciertamente, Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía, cuántas veces, entras a la iglesia, y no te das cuenta, que Dios está aquí, porque la Biblia dice, que la iglesia, es la casa de Dios, aunque ciertamente, lo dijo Salomón, y lo han dicho, los siervos de Dios, Dios no habita, en paredes, hechas por hombre, él, tiene su morada, en el cielo, el trono, de Dios, aleluya, él tiene, dice, que las nubes, son el estrado, de sus pies, más sin embargo, este es un lugar, que ha sido consagrado, con ese propósito, de Anamán, al rey de reyes, señor de señores, cuantos dicen, gloria a Dios, y le da un plato fuerte, a él que vive, y dice, que he aquí, Jehová, estaba en lo alto, de la escalera, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Jacob, de Isaac, la tierra, en que estás acostado, te la daré, a ti, y a tu descendencia, cuando no había, pueblo judío, cuando no había, una nación, ahí Dios estaba, formando sus bases, en Jacob, oígame, aunque su nombre, era usurpador, era mentiroso, aleluya, más sin embargo, Dios ahí, le cambió el nombre, también, y le dijo, me vas a llamar, Israel, oígame, sin ver de Dios, porque Dios, le cambia el nombre, lo primero que Dios le cambia a uno, es el nombre, ya usted ya no es mentiroso, ya no es un donade, ahora usted es un hijo de Dios, es una hija del rey, entonces tiene que comportarse, como una hija del rey, y hasta mil, rey, no tan respingada, verdad,